¿Qué onda de ambulancias? El día de hoy estamos en uno de los cenotes más bonitos de Cozumel, el cenote del Cedral. Cozumel es una isla del Caribe Mexicano con una extensión de 647 kilómetros cuadrados. Ubicada a 60 kilómetros de Cancún, cuenta con una de las zonas de arrecifes más grandes del mundo y es hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna. Apuesto que todo esto ya lo sabías, pero ¿también sabías que existen cenotes en Cozumel? Pues hoy visitaremos el cenote ubicado en la localidad del Cedral. Para llegar deberás tomar la autopista hacia el sur de la isla y frente al club de playa Albertos encontrarás la entrada al poblado del Cedral, que está indicada con un gran arco de color naranja. Deberás seguir derecho, pasar el poblado y al llegar a un camino de terracería, al fondo encontrarás la entrada del cenote, que tiene un costo de 120 pesos o algo así como 6 dólares. Ten mucho cuidado, ya que el camino está lleno de baches. Si no quieres traer tu auto, puedes tomar un tour a caballo que encontrarás en la entrada del poblado. Pero si tú eres de esos extremos y aventurero, si te quieres aventar en tu moto o en tu auto, te recomiendo que manejes con mucho cuidado y además por las lluvias la visibilidad de estos es un poco complicada. El lugar cuenta con área de baño, restaurantes, vestidores, además de otras actividades como tiro al blanco y un pequeño temazcal. No olvides traer tu traje de baño, ya que nadar en un cenote es una experiencia increíble. Además aquí podrás encontrar muchas especies de fauna como tortugas, pececitos y hasta murciélagos. Si eres muy extremo, también podrás realizar clavados desde arriba del cenote. La altura es de aproximadamente 7 metros, pero la profundidad del cenote es de 40. Así que si no sabes nadar, por favor usa chaleco salvavidas. Y de la belleza del cenote pasamos a un lugar histórico. El lugar donde se realizó la primera misa católica a la llegada de los españoles. Y justo aquí encontramos un monumento a Bernal Díaz del Castillo que el día 3 de mayo de 1518 realizaron el primer arribo aquí a las tierras de Cozumel. Encontraron una estatua y a las espaldas se encontraron una iglesia que se edificó en el lugar donde se realizó la primera misa en este continente. Y justo cruzando la calle encontramos otro lugar con mucha historia. Seguramente has escuchado hablar del Escuadrón 201. Y no, no hablamos de esa estación del metro. Hablamos de aquella histórica unidad mexicana de combate que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Pues también sabías que despegaron precisamente desde Cozumel y podrás encontrar la base aérea militar número 4. Y es exactamente el punto donde despegaron los aviones del Escuadrón 201 que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Encontrarás algunos aviones que se utilizaron en aquella época y un monumento dedicado a aquellos héroes.